En este vídeo te voy a hablar sobre el producto que se llama Rixi Match que es un producto que es iluminador, suavizante y que da brillo al cabello te voy a mostrar los tres productos principales que es la crema aclaradora con silicona champú iluminador y acondicionador iluminador acá yo tengo la crema de Rixi Match que es una crema que contiene aceite de coco, silicona y que es una crema aclarante para el cabello está el champú iluminador con miel y aceite de coco que te da brillo y resalta esos reflejos dorados y el acondicionador iluminador también que contiene miel y aceite de coco ya son productos que te ayudan a dar brillo al cabello manteniendo la suavidad y acentuando los reflejos que ya tiene y también te ayuda a crear más reflejo a tu cabello acá puedes ver el cabello de mi hija, ella ya tiene el cabello claro pero quiero ver cómo le queda con el producto al final del vídeo te voy a mostrar y vamos a ver cómo se aplica el paso a paso lo primero que obviamente tuve que hacer es lavarle el cabello con el producto mojé el pelo y vamos a aplicar el champú aclarador acá puedes ver el cabello húmedo y voy a aplicar el champú aclarador con miel para resaltar reflejos dorados la idea es usar la línea completa para que puedas aclarar en forma pareja y progresiva el cabello ya tanto el champú, el acondicionador y la crema una vez que yo aplique el champú lo retiras, lavas, yo hice un masaje un ratito con el champú lo retiras con abundante agua y aplicamos el acondicionador acá voy a aplicar ahora ya retiré el champú lo que es el acondicionador este producto puede ser usado en forma diaria pero yo voy a hacerle una crítica al producto acá el producto el envase es bastante pequeñito ya tiene 270 mililitros es bastante pequeño así que puedo usarlo perfectamente una o dos veces por semana todos los días tendrías que comprar más producto ya pero ahí es cosa de cada uno no tiene parabenos, es bajo en sodio, es antifreeze y te cuida el cabello ya no tiene crueldad animal, ya no es testeado en animales una vez que apliques el acondicionador yo acá cepillé el pelo de mi hija lo peiné para que quede parejo para así al finalizar aplicar la crema aclaradora que es una crema que te aclara los reflejos y resalta los reflejos que tú ya tienes puedes ver este es de aroma blueberry el aroma es sumamente rico a mí me encantó es muy rico hay varios aromas ya pero yo elegí como el que más me gusta que es el blueberry ahí está, es como bien espesa la crema, tú echas solamente un poquito en forma pareja sobre el cabello, la crema en esta ocasión no se retira porque el cabello está húmedo y está lavado con los productos, ahí está la crema y lo aplicamos con las manitas en forma más pareja por el pelo para que resalte el reflejo hacemos un poco de masaje, la idea es que el pelo esté desenredado para que se aplique bien por todo el pelo y lo dejas que se seque ya en el sol o puedes aplicar secador ya yo voy a aplicar un poco de secador porque está como un poco helado acá donde en Chile estamos entrando en invierno y no es la idea que la niña esté con el pelo mojado vamos a aplicar un poco de secador y también puedes dejarla que esté en el sol ya, ahí te vamos a aplicar sobre todo las puntas para que queden bien bonitas este producto yo acá en Chile lo encontré en el Jumbo, lo venden en el Jumbo creo que Jumbo tiene otras cadenas de supermercado en Latinoamérica no sé realmente si lo venden en esas cadenas de supermercado en el extranjero pero puedes buscarlo ahí lo vamos a secar con el secador, aplicar calor la crema no se retira ya, acuérdate solamente lo dejas aclarando bajo el sol o con el calor ahí dejo la página del producto para que puedas verlo tienes productos bronceadores pero aquí yo quise resaltar el más popular que es el shampoo, el acondicionador y la crema aclaradora el pelo queda realmente suave fue muy fácil de peinar, a mí me cuesta mucho peinar a mi hija y el pelo le brilla mucho, quedó bastante bonito quedó mucho más claro, le resaltó el pelo, no se le veía opaco y como te digo, la única crítica es que el envase es un poquito pequeño pero esto usted lo puede usar perfectamente una vez a la semana para hacer el tratamiento de iluminar el cabello con este producto les dejé la página web del producto y el contacto para que puedan encargarlo en caso que le haya gustado espero que te guste el vídeo, dale like al canal y suscríbete, comenta, comparte con tus amigos dejo mi instagram en caso de alguna duda o consulta